La reunión más que sospechosa ha colocado al congresista Guillermo Bermejo en medio de la polémica. Así, sonriente y visiblemente cómodo, el parlamentario de Perú Democrático fue captado junto al conocido terrorista peruano Martín Cernaponce en una celebración en México. El polémico encuentro se dio entre el 22 y 24 de septiembre, cuando Bermejo viajó a México para reunirse con el ex integrante del movimiento revolucionario Tupac Amaru, grupo terrorista que causó muchas muertes en el Perú. Es una persona procesada de pertenencia a un grupo terrorista y por lo tanto también creo que en el expediente mismo hay algunas restricciones de no reunirse con personas relacionadas con el terrorismo. Y en este caso el señor Bermejo se ha reunido con una persona directamente ligada al terrorismo. Pero, ¿quién es Martín Cernaponce y cuál es su pasado? El ex jefe de la DIRCOTE, José Baella y Pedro Yaranga afirman que tuvo un rol muy activo en acciones terroristas. El año 95, 96 figura en la base de datos de referencia de DIRCOTE, y posteriormente a ello hemos tenido conocimiento de que él, como miembro del MRTA, realizó un secuestro en Bolivia en el año 98. Estuvo preso, estuvo preso allá. Por lo menos hay informes de inteligencia que señalan de que este señor es el representante de un grupo importante de las FARC. Las FARC, si bien es cierto, en algún momento ha negociado con el gobierno colombiano con fines de acogerse a la paz, sin embargo, somos conscientes de que este grupo más bien se ha dividido en varios grupos. Pero Martín Cernaponce no es alguien que hoy esté alejado de los grupos radicales. Y es que años después de haber estado preso en Bolivia, intentó armar un nuevo grupo guerrillero junto a Julio Vázquez Vázquez, ex integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El año 2003 y 2010, ellos trataron de reflotar al MRTA. A través de la Internet, ellos, situados en Bolivia, hablan de una de la FARC-EPT, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Popular, Tuva Camarista. Y nombran a 10 personajes, 10 camaradas. Y en este caso, el nombre que tú me has dado, Julio Vázquez Vázquez, era la cabeza de esto, ¿no? No hay dudas, es un terrorista. Y el terrorista nunca va a dejar de ser terrorista. Lo llamativo es que Guillermo Bermejo habría viajado a México, indicando que cumpliría una función política y parlamentaria, pero fue desmentido por la Oficialía Mayor del Congreso, que informó que solamente solicitó licencia para no asistir al pleno del 23 de septiembre. ¿Cuál era el objetivo de Bermejo al reunirse con un terrorista? La Fiscalía solicitó que se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte prisión preventiva contra el congresista Guillermo Bermejo, quien es investigado por el delito de filiación a una organización terrorista, sin embargo, el pedido fue rechazado por el Poder Judicial.